TVC de Deportiva Te trae lo mejor del fútbol de los distintos campeonatos y ligas de la provincia de Cargalago TVC de Deportiva Online Este domingo, fútbol internacional en la ciudad de Carthago Cancha de la Pitaya, 6 de la tarde Máster del Cartaginés vs. Pepes Fútbol Club de la Ceiba, Honduras A partir de las 6 de la tarde en la cancha de la Pitaya Vívalo, disfrútelo Este juego internacional a través de TVCartagoDigital.com Y sus diferentes plataformas Los esperamos en vivo Este domingo, 6 de noviembre, 6 de la tarde Fútbol Internacional Cancha de la Pitaya Te esperamos